Qué alegría y qué orgullo poder darle la más cordial bienvenida a nuestra reunión más importante de la industria TIC en Colombia. Estamos hoy iniciando nuestra versión 35 del Congreso TIC más antiguo de América Latina y sin duda uno de los más importantes de la región. Y aquí le estamos metiendo toda nuestra pasión y conocimiento porque sabemos que hoy podemos transformar a Colombia, que hoy Colombia puede generar un aceleramiento y una reactivación económica gracias al sector de las tecnologías. Nunca antes las TIC habían ratificado de manera tan contundente su rol como eje central y motor generador de desarrollo económico y social de la humanidad. Todos los sectores productivos han podido mantener su continuidad de actividades, algunos de manera parcial, gracias a la disponibilidad y eficiencia de las plataformas digitales. Yo creo que estamos caminando en la dirección correcta, en el marco regulatorio, en la inversión, en los proyectos, en la filosofía del Estado. Y una vez más, invito a Andycom para que se una en este propósito. Andycom convoca a todos los actores y creo que todos los actores hoy más que nunca tienen una historia maravillosa que contar de un país que aún en momentos difíciles como el de la pandemia sigue abrazando la tecnología para su transformación estructural. Quiero hacer el anuncio de los dos ganadores que hoy tiene este proyecto. Muchísimas gracias y recuerden que conectividad y tecnología es equidad.